La estrategia busca incentivar a los productores a que ellos mismos oferten sus productos pretendemos con esto minimizar la cadena de intermediación pretendemos con esto que los mismos productores transformen sus productos y que la gente los consumamos yo creo que es una buena estrategia, nos ha dado resultados Para los pequeños productores es la ocasión perfecta para fortalecer conocimientos en agricultura y ganadería y maximizar su cadena productiva Pues para nosotros es una oportunidad excelente para obtener ingresos y mostrarnos al público, a la gente que nos conozcan y tener la oportunidad de servirles La feria gastronómica también se extenderá hacia los corregimientos de La Caldera y Mapachico